Bueno, muy bien, está Nicolás de Caño que también se suma, precandidato a presidente del FIT también. Primer precandidato a presidente que tenemos aquí en el programa, así que gracias por venir. Bueno, ahí se armó un revuelo dentro del Frente para la Victoria con el tema de Aníbal Fernández, con el tema de esta acusación de sus vínculos con la droga. Ustedes desde afuera, ¿cómo lo ven esto? ¿Se están pegando fuerte en la interna kirchnerista? Sí, yo creo que, por supuesto, que estos son disputas dentro del kirchnerismo, obviamente, nada más ni nada menos que se disputa la gobernación de la provincia más grande del país, pero quería plantear que, digamos, por un lado se está planteando este spot de Felipe Solá y las supuestas respuestas de Aníbal Fernández cuando ambos tuvieron responsabilidades políticas, uno como gobernador y otro como funcionario del gobierno de Dualde en el 2002, cuando se dio la masacre del puente Pueyrredón y asesinaron a Maximiliano Kostecki y Darío Sandillán. Esto creo que habla a las claras de que estos funcionarios siempre han defendido y han gobernado para los intereses de los grandes capitalistas, los grandes empresarios. Nada puede esperar el pueblo trabajador de estos políticos. Ahora en campaña se tira comunición gruesa, pero han sido parte de los mismos gobiernos. En campaña hablan del tema de drogas, que es un tema bastante complicado. Bueno, coincido con lo que decía Austin Rossi, me parece que incluso la campaña, o sobre todo la campaña, debiera tener límites éticos y sobre todo que si uno va a hacer semejante acusación estaría muy bien y sería muy exigible de parte de la ciudadanía que fuese respaldada con la denuncia penal correspondiente, si esto tiene algún nivel de constancia. ¿Hay gente más cerca de Aníbal y Sabatella que de Julián y Espinosa? No, no, para nada. Nosotros creemos que La Paz es el momento en el que tenemos la posibilidad como bonaerenses de también seguir eligiendo o elegir el rumbo que queremos para la provincia de Buenos Aires que viene y en eso vamos a acompañar este proceso. ¿Y acá por aquí en la poza? No, no, por ahora no a nadie. Porque puntualmente el tema con Aníbal, lo que se dice formalmente es que él, que es cierto, él está a favor de la despenalización de la droga. Bueno, pero eso son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que dice Agustín Rossi, me parece que es la segunda parte del análisis. Una cosa es lo que dice Solá acusándolo de narcotraficante y otra cosa diferente es la postura que tiene un funcionario X acerca de la tenencia o el consumo de drogas. Pero acá el problema es que nosotros nos tomemos en serio eso. A ver, está clarísimo que Felipe Solá necesitaba posicionarse porque además está rezagado. Pero forma parte de una estrategia electoral para que todos, como nosotros, Aníbal Fernández, el Chivo Rossi, todo el mundo esté hablando del spot de campaña de Felipe Solá, así la gente se entera que es candidato o no de la provincia de Buenos Aires. A ver si nos creemos que en realidad quieren... Dos cosas. Primero, la despenalización está bien. El mejor aliado que tiene el narcotráfico es la actual penalización que hay. No, no, insisto, vamos a la discusión, olvidemos, vamos a la discusión. Hay que despenalizar, hay que despenalizar. Es evidente que hay que despenalizar. Segundo, si entramos en la discusión del narco, ¿quién maneja el gran delito en la provincia? La bonaerense. Entonces, ustedes vayan a cualquier barrio, les van a contar cómo se recauda. Cayó toda la cúpula de la policía de La Matanza, la de San Martín y la de Vicente López. ¿Qué hacían los comisarios? Secuestros express, narco, trata de personas. ¿Qué estos funcionarios? ¿Quieren meterse con el poder mafioso que organiza la bonaerense cuando los pibes se niegan a robar para ellos? ¿Los matan como a Luciano Arruga? No. Entonces, que no hablen nada. Van a mantener el actual esquema que se hace mediante esa estructura donde todos recaudan y viven de ese negocio. Lo que sucede es que yo no es la primera vez que escucho una acusación de este tipo contra Aníbal Fernández y desconozco por qué es contra Aníbal Fernández. Nicolás. No, bueno, esto tendrán que fundamentar aquellos que hacen esa acusación. Bueno, nosotros, creo, como lo dice Cristian, muy claramente, tenemos ejemplos además en el resto del país y lo dice la misma Procuraduría Nacional de la Nación, que en los delitos de trata, por ejemplo, sin la connivencia de la fuerza de seguridad, no podría existir ese delito. Los desarmaderos de auto. En Córdoba se descabezó a la cúpula policial, lo mismo en Santa Fe, por estar implicada con el narcotráfico. Claro, entonces, convengamos en que hay que atacar, justamente a partir de esto, nosotros hemos planteado una comisión investigadora independiente para investigar, porque si no se ataca justamente esta connivencia entre independiente de los gobiernos, independiente del Estado, justamente, que es el que está implicado, el Poder Judicial. Sí, convengamos que si aumenta el narcotráfico en el país, hay una clara responsabilidad de los Estados, me parece que... Si no, la salida está en la propuesta de la mano dura, sino en la propuesta de la mano dura, es decir, criminalizar totalmente a la juventud, a la pobreza. Cuando Solera era gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en el 2005, nos presentaron aquella famosa ley de la desfederalización del consumo de drogas, ¿se acuerdan ustedes? Alegando que como era de un delito de jurisdicción nacional, no había tantos fiscales federales, no había tanta presencia, digamos, en la venta, en el menudeo, y lo presentaron casi como si hubiese sido o sería la solución al problema de la venta de drogas en la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que desde aquel entonces, hasta ahora, las estadísticas aumentaron todos los años. Pero estamos viendo justo la boleta que decía recién Nicolás, que es la boleta en donde está la foto con los dos, o sea que realmente se puede. Eso, ¿cómo se arma la foto? ¿Se consulta? ¿Vos consultás y vas vos solo? ¿Cómo la arman dentro del frente? No, eso es una decisión que tomamos entre todos los compañeros. ¿Pero quién la toma? No, no, la toman entre todos los compañeros, de hecho, fíjate que... ¿Todo así, digamos, hasta la foto de la boleta? En el 2011, Cristian iba junto con Altamira en la boleta, iban los dos. Eso porque son dos partidos diferentes. En este caso no, porque Nicolás y Miriam son del partido. Claro, claro, en este caso nosotros competimos con la lista que encabeza Jorge Altamira. ¿Por qué van internas con la lista de Altamira? ¿Es una interna real esa? Sí, es una interna real. ¿Hay diferencias reales? Mirá, nosotros propusimos una fórmula unitaria porque consideramos importante que el Frente de Izquierda estuviera representado en octubre por las dos tendencias que integramos el FIT. Nuestra corriente, el PTS, y el Partido Obrero de Altamira. Y además consideramos que dirigentes históricos y nuevos referentes que vienen surgiendo en todo el país del Frente de Izquierda nos parecía que era una buena síntesis para el FIT. Bueno, los compañeros se negaron, entonces nosotros creíamos importante expresar lo que se viene dando en mi provincia de Mendoza, por ejemplo, donde mi compañera Noelia Barbeito obtuvo el 10% de los votos como candidata a gobernadora el 21 de junio. Una joven mujer que por primera vez, una mujer, disputó la gobernación de la provincia. Estamos desmitificando esto de la Mendoza conservadora, etc. Y bueno, nos parecía importante... ¿Hay diferencias reales? Mira, la diferencia es que nosotros consideramos, el Frente de Izquierda tiene una base programática sobre la que tenemos acuerdo. Ahora, después... El mito de la Mendoza conservadora es la primera vez que lo escucho. No, no, hay un mito sobre que Mendoza es conservadora, como muchas otras provincias, donde el Frente de Izquierda... Cuando vota a otros partidos, cuando vota el mío, desmitificamos la Mendoza conservadora. La primera vez que la izquierda tiene esa elección de Mendoza, Nicolás, no lo dice por pudor, pero él le ganó al frente para la victoria con 17% de los votos. Se mudaron gente de otra provincia, son los mismos mendocinos que... No, 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 hay un mito que lo trasladan los dirigentes, hay muchas provincias también. El Frente de Izquierda, mira, yo vengo de Jujuy, donde mi compañero Alejandro Vilca, un obrero de recolección de residuos, obtuvo el 8% de los votos en el 2013. Pero son discusiones provinciales. Hay un fenómeno político que es el desencanto con el kirchnerismo. Hay muchos sectores que por izquierda apoyaron al gobierno y no se van a tragar a Scioli. Y van a apoyar las listas del Frente de Izquierda, ese es el fenómeno que hay. Político que ya se dio en Mendoza y que se va a dar también en la provincia de Buenos Aires. Nadie que sea de izquierda puede creer que Scioli va a defender los intereses de los trabajadores. Pero Mendoza ganó la alianza de la UCR y el PRO. ¿Y? No, no es muy de izquierda eso. No, no, pero hay una minoría de izquierda que se ha consolidado. Le ganamos en la capital, mendocina, con 17% de los votos al Frente para la Victoria. ¿Ves que la izquierda del 83 a esta parte saca las cifras más altas en cargo ejecutivo? Porque se decía que a nosotros nos votaban solo en elecciones legislativas. Ahora hemos obtenido resultados relativamente importantes. Hasta esta elección era más o menos así. Somos fuerza minoritaria. Por eso lo que marca Cristian, lo que vos me preguntabas. La diferencia es que nosotros creemos que hay que expresar este fenómeno donde la izquierda ha llegado a miles de jóvenes trabajadores precarizados, etc. que no ven ningún futuro, que se han desencantado del gobierno. Porque no ven ningún futuro. No ven la posibilidad de tener un acceso a la vivienda digna, un empleo genuino. ¿Ustedes están de acuerdo con sumar votos peronistas? La verdad es que no. En definitiva. Es una realidad. Y también el sector del radicalismo que no les gusta más. Mirá, es una realidad. Pero tienen Stolvizer algunos, ¿no? Sí, no, mirá. En ocho provincias Stolvizer va con el PRO. Stolvizer... Claro. Comparte frentes con el PRO. En ocho provincias comparten frentes. ¿Y están cerca de sacarle ese tercer puesto a Stolvizer en el frente de izquierda? Mirá, nosotros apostamos... En el cuarto puesto, perdón. Que en muchos sectores que apoyan a la izquierda nos van a seguir apoyando. Y como dice Cristian, muchos que quizás no comparten el conjunto de nuestra perspectiva anticapitalista, socialista, sí ven claramente que nosotros somos una izquierda que se planta contra el ajuste, contra aquellos que van contra los intereses de los trabajadores. Y que creo que lo que dijo Scioli el otro día en La Rioja, diciendo que agradecía a Carlos Menem, quien fue quien lo trajo a la política, que le tiene un gran cariño, habría que preguntarle a los millones de desocupados en los 90, a los trabajadores, a los jóvenes, si realmente piensan lo mismo. A los trabajadores... ¿A los trabajadores dijo lo mismo? Bueno, efectivamente, efectivamente, porque ellos tienen una gran diferencia con... ¿Cómo? La mayoría de los que tuvieron... Sí, es notable cómo se entiende la política en términos del sentimiento, digamos, ¿no? Un dirigente político que tiene proyección, digamos, que se supone que entra... Primero con un político no tiene sentimiento. Que se supone que entra la política para cambiar el nivel de vida y mejorar la calidad de vida de la gente y demás, puede dividir el cariño personal que tiene con una persona con el desastre en materia política que hizo en la Argentina, digamos. Sí, lo votó en la mitad del país. Sí. Está claro, yo no lo voté, sabemos quién, sí. A mí me gustaría saber... Cortito razón, perdón. Cortito que tengo un poco tiempo, Rosario. No, 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 parece que... Un momento, un momento, un momento. Cortito, sí. Me gustaría saber en la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son los proyectos distintos que tiene el FID? No, nosotros, digo, partimos de un programa común, yo vengo de estar un año y medio en la provincia de Buenos Aires como diputado, porque el FID tiene un sistema de bancas rotativas donde damos... Pero parten de un sistema común, ya está en una definición. Partimos de un sistema común y las listas en la interna se van a integrar y vamos a mantener la rotación. Ya te dejo, es notable como habiendo una serie enorme de frentes electorales conformados por gente que no tiene nada que ver, empezando por la fórmula del oficialismo a nivel nacional. No sé a dónde vas. Nosotros le reclamemos explicaciones a la izquierda de por qué van a un interno entre dos fuerzas distintas. Para nosotros son diferencias que eran sintetizables... Un momento, un momento, sí, resumamos. A ver, como dijo Nicolás, para nosotros eran sintetizables en una lista común. Bueno, los compañeros lo quisieron, creo que por un interés mezquino de grupo y no pensaban en el interés general de que la izquierda... Porque Altamira siempre quiere ser el presidente. No, no, eso... Porque todas las boletas del 83 están en todos sus derechos los compañeros. Lo que nosotros creemos es que mostrando un candidato joven como Nicolás, que tiene 35 años, estamos mostrando que nuestras ideas son el futuro. Y eso es, me parece, lo fuerte que está apostando la izquierda. A trascender nuestro electorado tradicional. Pero quiero decir una cosita. Nuestros diputados, y me incluyo y con Nicolás, hemos tenido la característica de, una, rotar las bancas. Dos, cobramos como docentes y el resto de nuestra dieta fue aportar a fondo de lucha de los trabajadores de los sectores populares. En mi caso, 800 mil pesos durante el año y medio que estuvo en la Cámara. Tercero, no solo estamos en el recinto, en mi caso presentando 250 proyectos durante este año y medio que estuvo en la legislatura de la provincia, sino acompañando las luchas en las calles de los trabajadores. Eso es lo que saben que pueden esperar de nosotros. Gracias por venir a los dos. Gracias. Gracias. Gracias.